¿Qué tal gente? Bienvenidos a Andrew BK, por acá Isaac Vanondes. Hoy vamos a analizar los Honor Earbud 2 Lite, unos audífonos que llevo utilizando durante al menos un mes y por obvias razones hoy te quiero comentar toda mi experiencia, las novedades y características que tienen estos, así que acompáñame. Bien gente, para partir con este análisis lo primero que vamos a hablar es sobre su diseño. El diseño es bastante tranquilito, un diseño totalmente normal. Su caja es cuadradita como si fuese un rectángulo y bueno, ya tú ves que la manera es bastante sencilla, tiene un pequeño LED que nos indica si está cargado o no, también tiene un USB tipo C y además tiene un botón en su parte derecha. Al abrirlo nos encontramos con los auriculares que el diseño de estos me parecen bastante sencillitos, son pequeñitos a su vez y utilizan una gomita para tu poder utilizarlos en el oído. Ahora bien, en comodidad creo que estos audífonos están bastante bien, no molestan casi nada porque pesan 7 gramos cada uno. En total esto pesa, si no me equivoco, 53 gramos todo este conjunto, por lo cual llevarlo que se yo en un bolsillo, en una cartera, en donde sea, no va a molestar para nada. Para conectar estos audífonos es sumamente sencillo, simplemente tú al abrir la caja puede ser que tu dispositivo lo reconozca inmediatamente y te salga un cartelito para conectarlo. Si no es el caso, simplemente vas a abrir la caja y presionas el botón que está en su lado derecho y con ello ya conectas la aplicación por Bluetooth. Interesantemente, para utilizar como funciones extras en estos audífonos, tenemos que utilizar la aplicación EA Live, una aplicación que creo que es de Huawei, pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que con ella puedes configurar algunos parámetros de sonido, como la cancelación de ruido y todas esas cositas, ir toqueteando un poquito con la aplicación. En cuanto a sonido, creo que no es tan, tan, tan premium como unos auriculares, que se yo, de gama alta, ultra, premium, 4K, todo eso, pero al menos se escucha de manera fuerte y sin ese chillido, sin ese... Se escucha todo sumamente bien en ellos. La cancelación de ruido, debo decir que no es tan pro como yo lo esperaba. Es una cancelación de ruido, digamos, más o menos normal. Además, como que la forma que tiene con esta cosita, con esta cosita de goma, se adhiere perfectamente a tu oreja. Entonces, por ejemplo, si yo me coloco los dos, la cancelación de ruido se siente inmediatamente aquí en este sentido. Creo que ya me incomodó un poquito. Pero bueno, el caso es que sí hay cancelación de ruido activa, por lo cual no funciona bien en el día a día. Por ejemplo, lo mismo que comenté en un video anterior. Por ejemplo, para ir en el metro, para ir en la micro, en la ciudad, en el bus, en lo que sea. Y no escuchar lo que la gente está hablando mientras se escuchan música es una manera genial de disfrutarlos al 100%. Eso se consigue simplemente con la cancelación de ruido activa. Y bueno, cada auricular tiene 55 mAh de batería. Podríamos pensar que es demasiado poco, pero recordemos que son auriculares, que pesan poquito, que son chiquitos. Y que en realidad que sí que les funciona la batería bien. Por ejemplo, en este caso particular, cargándolos con un uso cotidiano, digamos, de música, que se yo, unas 3 o 4 horas al día. Me ha durado la batería alrededor de 4 días en cada auricular, por lo cual. Igual todo eso depende del uso. Pero si tú eres una persona que utiliza mucho los audífonos durante todo el día, tal vez sí te lleguen al final del día. Pero lo mejor sería que los cargues al llegar a la noche. En mi caso, yo no he tenido que cargarlos tanto. Pero cuando lo hice, simplemente conecté el cable al computador. Y bueno, se cargaba... Primero se cargaban los auriculares. Se cargaban los auriculares y después el estuche al 100%. Esto tarda como una hora 10, una hora 20. Es como eso. Y con una hora de carga, ya lo tienes para varios días. Pero si lo utilizas harto, tal vez para unos 2 días o para un día. ¿Quién sabe? Ahora bien, mi gente. El micrófono de estos audífonos no son tan buenos como esperamos. No lo estuve utilizando para llamar la verdad. Pero sí envié algunos audios de WhatsApp, algunas grabaciones. Y se escuchaba como todo el ruido de fondo. Igual en los momentos que envié audio me encontraba fuera de casa. En el ruido exterior. Y estaba todo como... Todos esos ruidos se escuchaban. Se escuchaban bastantes en ellos. Por lo cual siento que el micrófono no está tan pro. Podría decir que está en un nivel súper bajo en estos auriculares. Y bien familia, los Honor Earwood 2 Lite aquí en Chile. Tienen un precio aproximado entre 40.000 y 90.000 pesos. 100.000. Eso es como lo que debería valer más o menos. Estamos hablando de unos 80, 120 dólares más o menos al cambio. Por lo cual a mí me parece que es un precio totalmente económico. Para hacer unos auriculares con cancelación de ruido activa. Y bueno, siento que si te los compras realmente vas a tener una experiencia muy positiva. Así que nada más. Espero que este video te haya gustado. Disfruta mucho la vida. Te mando un abrazo. Cuídate. Y nos vemos en un siguiente review. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!